creo chicas que llegó la lavadora hola chicas les estoy grabando un poco tarde hoy muy raro verdad porque nunca me ven con maquillaje aquí casi en los vlogs es que últimamente ustedes saben desde la mudanza perdí todo todo contacto con maquillaje y pues bueno decidí grabarles un video de unos productos terminados que tenía ahí entonces dije bueno hoy era el día pero hoy iba a llegar la lavadora y pues les cuento que no nos fuimos a virginia chicas no pudimos celebrar nuestro aniversario porque que creen que precisamente cuando nosotros nos íbamos a ir a pasar el día a virginia que fue el sábado este íbamos a ese mismo día íbamos a recibir la campana entonces en la noche nos acordamos y pues cancelamos el viaje y bueno pues que creen lo cancelamos y resulta que el sábado como a mediodía le hablan a mi esposo y que supuestamente no iban a traer la campana hasta el miércoles nos dio un coraje enorme pero bueno después mi esposo dijo bueno vámonos el lunes y resulta que hoy lunes iban a traer la lavadora así que no fuimos y bueno vamos a platicar a ver que vamos a hacer porque yo creo que ya ya no vamos a poder ir a celebrar aunque sea a pasear sí pero bueno va a ser como parte del aniversario verdad y pues eso fue lo que nos pasó por eso ya nos fuimos y nos quedamos aquí en la casa le hice mi esposo una crema de almejas cocine langosta nos tomamos un vinito sin alcohol los dos aquí ese día recibimos visitas así que bueno ya no fueron las cosas planeadas pero pues salieron bien les cuento la triste historia de mi pollito chicas que mi esposo encontró este pollito allá se acuerdan que la gallina estaba echada pues todos los huevos tenían hormigas solamente pudimos rescatar a tres de los cuales solamente quedó él y aquí lo tenemos con una lamparita y los huevos que quedaron ahí así que ahí está él chicas ojalá y pueda vivir y así chicas eso fue lo que pasó esa fue la triste historia oh oh sorry chicas siempre se pone blanco pero es cada que entra a un lugar que hay mucha luz estoy probando unos productos que me enviaron de una compañía que se llama Amazing Cosmetics y miren me mandaron unos correctores para estarlos probando y pues déjenme decirle que de entrada me gustó mucho el del área de los ojos me puse este que es el Ivory para iluminar me encantó chicas bastante sentí que mis líneas de expresión no me las marcó tanto como otros productos me hice mi mi lunar sintético estoy loca yo pero bueno chicas aquí tengo un desorden porque acabo de grabar el video de productos terminados así que lo voy a editar para subirse los hola hola chicas buenos días como están bienvenidas a un nuevo video en este canal y bueno les quería comentar que en mi canal principal les compartí un video de como medio arregle mi lavandería ahorita estoy pintando los gabinetes de la cocina y también quiero limpiar un poco el Porsche yo no paro tengo mucho mucho trabajo aquí en la casa y me gustaría pues que quedara todo listo para ya poder chicas chicas como están ya ni les grabé nada chicas sorry pero anduvimos en varias tiendas les quiero mostrar bueno no vean mis trastes estoy pintando bueno terminando de pintar los gabinetes que están ahí en gris y nada más me falta esa parte de aquí arriba es lo que estoy haciendo y quiero hacer mi coffee bar me quiero hacer un mueblecito no me quiero comprar un mueble porque estuve bien chicas está bien caro los muebles entonces me quiero hacer como un tipo cajonera sin cajones por supuesto nada más así pequeño como para poner solamente mi coffee bar y creo que lo voy a poner de ese lado igual lo voy a pintar de gris allá mi esposo tiene madera entonces eso ya es un hecho me fui a Hobby Lobby y compré varias cositas miren varias cositas de decoración no les voy a grabar video chicas porque son cositas como de puros letreros y cositas que voy a poner aquí no son muchas acá bueno digo yo que no son muchas acá tengo otra bolsa de cosas y este y bien contenta porque me llegaron me llegó paquetito de una tienda esta tienda me contactó y me envió esas prendas me faltan otras porque también pedí zapatos y esos no no me han llegado ay déjenme agarrar el cabello chicas porque hace mucho calor me llegaron varias cositas miren esta telita de esta blusa ay está bien bonita no las voy a desapar todas chicas porque quiero que vean el video esta es otra blusa creo y esta es otra otra blusa una bolsa dos lentes y un collar que me mandaron me faltan los dos pares de zapatos pero bien contenta chicas por esta compañía que me contactó y este y pues hacerles el video ahora que tengo más tiempo yo siempre ando buscando trabajo que hacer nunca puedo estar en paz y bueno ahorita lo que voy a hacer es este ponerme a pintar el Porsche solo me voy a poner un show porque tenía tengo pues un pantalón y ya estoy como muy acalorada me voy a poner más cómoda les quiero mostrar a mi nueva mascotita miren chicas aquí está salud a las chicas dile hola chicas bueno pues les cuento la triste historia de este pollito chicas miren este una de las gallinas estaba echada y entonces este pues como se puso abajo de la casita se puso abajo de la casita de mi esposo donde tiene sus materiales entonces este pensamos que pues ya iba a salir con sus pollitos y todo pero resulta que salió solamente con un pollo entonces mi esposo se preocupó y dijo porque solamente salió con un pollito y se asomó abajo chicas pero resulta que cuando nació ese pollito ya saben que pues el cascarón queda lleno de sangre pues las hormigas se acercaron y empezaron a comerse pues el cascarón ese con sangre entonces los otros pollitos que estaban picando el cascarón y abrían hoyo se le metían las hormigas entonces cuando mi esposo y yo llegamos estaban dos abiertos con con este con hormigas y le quitamos todo le quitamos los huevos los huevos que quedaban y todo y había uno que estaba apenas quería abrir que era él entonces él fue el único que se salvó los otros que habían abierto ya hoyito estuvieron vivos chicas dos días pero se murieron porque estaban picados de hormigas y este y quedaron cinco huevos mi esposo y yo le pusimos una lámpara esperemos que se den ojalá ojalá primero Dios y se den esos huevitos sino pues ni modo solamente quedó él y la gallina rescató uno ay ven la gallina rescató el primerito que era uno negro y este es así hueito entonces como nosotros nos quedamos con este pollito pues se lo quisimos poner el otro día y ya no lo quiso la gallina así que ya no lo quiere ya no lo quiere lo ve y lo trata de picar entonces nos los quedamos nosotros aquí en la casa él está en su cajita y le pusimos alimento y ya come y toma agua y todo y nos sigue bastante chicas nos sigue para todos lados ahí está llorando ven ven pero no sabemos qué es si niño o niña así que bueno ya veremos qué nombre le pondremos si sale niño o niña miren chicas estoy terminando de pintar ahí tengo mi desorden otra vez pero bueno ya este ya voy a esperar que se teque para darle la última manita y los detalles y aquí pinte una tabla porque aquí en esa parte de aquí bueno esa mesa ya saben que aquí no va pero la use de apoyo porque en esa parte de aquí voy a hacer mi pequeño coffee bar no voy a poner una mesa ningún mueble solamente le voy a poner una tabla que eso fue lo que se me ocurrió entonces pues ahorita por eso estaba ocupada no les he bloqueado mucho allá en Hobby Lobby chicas encontré esto y me encantó muchísimo ay sorry por la luz para mi área como ven me gustó bastante ahí si ustedes quieren ir a darse una vuelta está en Hobby Lobby porque ya pusieron decoración de navidad y de otoño así que aprovechen bueno chicas pues así quedó mi pequeño espacio de mi cafetera no necesito tanto porque realmente pues nada más somos yo y mi esposo así que bueno así así más o menos lo puse luego le voy a poner así como un letrerito aquí algo así bonito pero ahorita así por lo pronto así lo voy a dejar y bueno pues aquí me voy a despedir chicas muchas gracias por haberme acompañado en este video y pues voy a limpiar mi casa para bañarme acostarme a dormir así que les deseo una bonita noche bendiciones a todas donde quiera que se encuentren y nos vemos en el próximo video bye bye chau